Bien, vamos a iniciar nueva unidad para el cuaderno de ejercicios y comenzamos con el contenido 1.1 que es la suma de números de cuatro cifras sin llevar, ok? Recuerda que estamos actualizando el libro de trabajo o el cuaderno de ejercicios y ya está siempre en nuestro canal el libro de texto, verdad? sobre todo para que puedas darle un vistazo y pues luego puedas ya ingresar a este video Comenzamos, para sumar números de cuatro cifras empieza el cálculo por las unidades luego las decenas, centenas y unidades de millar y por ejemplo acá vemos que 2.531 con 1.345 se hace de la siguiente manera 2.531 más 1.345 vamos a comenzar sumando las unidades 1 más 5 es 6 Número 2, vamos a ir sumando las decenas 3 más 4 es 7 Número 3, vamos a ir sumando las centenas 5 más 3 es 8 Y por último vamos a sumar las unidades de unidades de millar 2 más 1 es 3 Teniendo claro en ese caso ya podemos trabajar los ejercicios que plantea el libro Bien, para ello vamos a bajar un poquito la cámara y vamos a iniciar con los primeros 6 casos Ok, acompáñame Vamos a efectuar 4.321 y 1.132 Vamos a ubicarlos 4.321 y 1.132 Comenzamos a sumar las unidades 1 más 2 es 3 2 más 3 es 5 3 más 1 es 4 Y 4 más 1 es 5 5.453 Ordenamos 5.251 Con 2.035 Sumamos unidades 1 más 5 es 6 5 más 3 es 8 Decenas, centenas, 2 más 0 es 2 Y 5 más 2 son 7 7.286 Literal C Ordenamos 4.710 Vamos a sumar Con 4.259 Sumamos 0 más 9 nos da 9 1 más 5 nos da 6 7 más 2 es 9 Y 4 más 4 es 8 Ahora la coma 8.969 Bueno Vamos a trabajar con el literal D Vamos a ordenar 3.026 3.026 Y 2.843 6 más 3 es 9 2 más 4 es 6 0 más 8 es 8 Y 3 más 2 es 5 Mira 5.869 Comenzamos Comenzamos con el literal E Ordenamos 1.758 Y le sumamos 3.221 8 más 1 es 9 5 más 2 es 7 7 más 2 son 9 Y 1 más 3 nos da 4 Mira 4.979 Vamos a literar F Vamos a literar F Ordenamos 6.235 Con 1.014 Ahora Comenzamos a sumar 5 más 4 9 3 más 1 4 2 más 0 2 Y 6 más 1 7 Mira 7.249 Vamos a ir bajando Un poquito más Y vamos a resolver estos casos que todavía nos hacen falta por ahí Ordenamos 2.670 Ok Con 2.129 2.129 Va 0 más 9 Nos da 9 7 más 2 También nos da 9 6 más 1 Es 7 Y 2 más 2 son 4 Mira 4.799 Vamos con el caso 7.043 Lo vamos a sumar con 1.533 Sumamos las unidades 3 más 3 Nos da 6 4 más 3 Nos da 7 0 más 5 Nos da 5 Y 7 más 1 Nos da 8 El total 8.576 Vamos al literal I 1.475 Más 1.412 1.475 Y le sumamos 1.412 Sumamos unidades 5 más 2 son 7 7 más 1 8 4 más 4 Es 8 Y 1 más 1 es 2 2.887 Ahora vamos a leer El caso número 2 Nos dice Una biblioteca Tiene 5251 libros En el primer piso Y 2035 En el segundo piso ¿Cuántos libros hay En los dos pisos? Bueno Para llevarle la secuencia A esto Tú puedes hacer También una cuadrícula Y colocas ¿Verdad? Las cantidades Por ahí Y Luego pues Sumas Fíjate bien Una biblioteca Tiene 5251 Vale 5251 A esto Vamos a sumarle Los libros Del segundo piso Que son 2035 Y luego Sumas Como ya aprendiste Anteriormente Comenzando De las unidades Luego las decenas Luego las centenas Y por último Las unidades Del millar 1 más 5 Nos da 6 5 más 3 Nos da 8 2 más 0 Nos da 2 Y 5 más 2 Nos da 7 Mire 7286 La pregunta es ¿Cuántos libros hay En los dos pisos? 7286 Libros En los dos pisos Y ahí Hemos finalizado Este contenido Espero de que Te haya parecido Y gracias nuevamente Por estar con nosotros En el canal De Prof. Tira Tira